noticiosa que es dar a conocer el hecho tal cual, pero la parte que hoy por hoy le interesa al escucha, al televidente, al lector, es la opinión que se tiene de un gobierno como el que padecemos hoy, no como el que tenemos, como el que padecemos hoy. ¿A qué le dije que no, Ricardo? Mira, lo conocemos bien desde hace muchos años, esta simbiosis que existe entre los empresarios que para obtener, y aquí cito al presidente, prebendas de índole diversa, crean algún área mediática que les permite en algunos casos defenderse, en otras amenazar, en otras casi chantajear para obtener beneficios, de tal manera que la parte propiamente periodística, pues es simplemente el ropaje o es la envoltura de la caja. En este gobierno, hará quizá unos cuatro o cinco meses, empecé yo a recibir llamadas en torno a, don Ángel, bájele por favor, o denos una tregua, hay unas negociaciones ahorita, y puede escribir lo mismo, pero cámbienle el tono. Cosa que en los años que tenemos ambos en esto, es, vamos a decir, normal. Y uno lo sabe, es una estira y afloja qué tanto puedo decir, qué tanto me van a dejar. Ese es un poco el juego del gato y el ratón. Hasta ahí, nada nuevo bajo el sol. Sin embargo, el jueves de la semana pasada, Ricardo, me habla un ejecutivo del grupo, como a las 10 de la noche, don Ángel, ha habido una reunión del consejo y se tomó esta decisión. A partir de la fecha, usted no podrá tocar estos tres temas. Tren Maya, Dos Bocas y Aeropuerto de Santa Lucía. Tampoco al presidente, tampoco criticarlo, etcétera. Entonces yo respondí, no soy nuevo en esto, no me chupo el dedo. Entiendo yo que el de la libertad de expresión es el dueño del medio. Y perfectamente. Ese jueves ya no, ya no me tocaba a mí escribir algo, sino hasta el lunes en el periódico. Platiqué con mi esposa, mira, hay esto. Y mi posición desde el primer momento fue no. A estas alturas del partido que a mí me digan de qué debo escribir o de qué no debo escribir, Ricardo, ya para mí esa etapa nunca lo he hecho y menos ahora de viejo. Yo creo a eso fue a lo que dije que no. ¿Por qué? Porque yo considero, Ricardo, que hay una dignidad personal y profesional que uno debe defender con todo y contra todo. Cuando uno cede y te vas a hablar de béisbol o te vas a hablar de espectáculos, estás acabado, Ricardo. En ese momento dices, aquí se acabó el asunto. Entonces dices, es mejor irse. Grabé mis dos mañaneras donde expuse los antecedentes y dije, y escribí mi columna del Excelsior el lunes, donde hago un recuento desde la época porfirista, donde el periodismo de opinión había jugado un papel fundamental. Los hermanos Bagón, José Guadalupe Posadas, Zarco, etcétera. Te has de acordar, porque lo has leído, no por edad, el trato que se dio en el alemanismo al periodismo de opinión. Grave el trato. Lo que sucedió con Echeverría y López Portillo, aquella época oscura donde por teléfono se dictaban las ocho columnas a todos los medios impresos, donde a Jacobo Sabludowsky, que en paz descanse, dirían sus seguidores, se le dictaban los temas y cómo tratarlos en el noticiario de mayor audiencia. A la radio, lo mismo. De ahí venimos, Ricardo. Y mucha gente dio su vida, perdió trabajo, perdió estabilidad, fueron defenestrados, atacados con sedicia por parte del poder, y sin embargo, cambiamos, Ricardo. Empezó el periodismo de opinión y luego el periodismo de investigación a destapar esas cloacas de excremento de la vida política. De tal manera que el que alguien me diga a mí que no debo describir de esto, de esto, de esto, de esto, o que no debo comentar de esto, esto, esto y esto, me parecería primero una traición a mi forma de ver las cosas y también traicionar a aquellos que ofrendaron su vida o la arriesgaron porque en este país hubiera un periodismo de opinión responsable, valiente y firme para exhibir, que es la esencia del periodismo de opinión, exhibir las limitaciones, la podredumbre, en algunos casos, del poderoso o del gobierno que encabeza. Como tú bien sabes, yo participé en el movimiento del 68 y pasé tres años, diez meses, cuatro días en Lecumberg. Es decir, a mí no me van a decir lo que es enfrentar al poder. O sea, se lo podrán decir a otros, pero en mi caso, yo dejé un futuro en la escuela de física y matemáticas y me fui a la sierra, Durango, Chihuahua, a organizar campesinos. Me fui un año a la República Popular China a aprender la experiencia de la revolución china. Regresé, me fui al campo hasta que me capturaron. De tal manera, pues, que he hecho cosas, Ricardo, donde he arriesgado en algunos momentos la vida, en otras, la libertad, para que alguien venga y me quiera imponer de qué temas hablar o de qué temas no hablar, me parece algo inaceptable. A eso, Ricardo, fue a lo que dije no. Ángel, estamos ya viviendo las señales, los signos de una dictadura. La pregunta es, me parece obligada, porque cuando uno platica, tú lo sabes muy bien, con mucha gente, les da incluso miedo hablar, pronunciar la palabra dictador o dictadura en México. Así es. Mira, yo creo que aquí habría que hacer algún matiz. La palabra en América Latina tiene connotaciones muy precisas, un golpe de Estado, la cancelación de los partidos políticos, supresión del parlamento. De tal manera que identificamos la palabra dictadura con esas manifestaciones, vamos a decir, visibles. Sin embargo, Ricardo, en los últimos años han empezado a surgir dictaduras que curiosamente llegaron por la vía democrática, que los ciudadanos han votado por esos autoritarios que luego se convierten en dictadores. Si bien los Castro no llegaron por la vía electoral, pero llegaron con el apoyo popular y entraron a La Habana el 1 de enero del 59 con toda la esperanza de quien decía ahora sí el paraíso está a la mano y ve cómo terminaron. Venezuela se quejan hoy de Hugo Chávez, pero ellos lo eligieron y luego lo volvieron a elegir. Eligieron a Maduro hoy que robó las elecciones y pues sí, pero la oposición, acuérdate que se pelearon entre ellos y permitieron eso. Entonces estamos ante una nueva índole de dictadura que no tiene los visos aquellos del golpe de Estado, de la supresión de los partidos, sino que convive y usa la democracia para acabar con la democracia. Ahí es donde, Ricardo, yo sí ubicaría esto que está señalando si estamos en los prolegómenos, en la parte previa a una dictadura. Ahora, no dudo que el presidente le gustaría desaparecer los partidos, cerrar el Congreso. Bueno, ya lo controla, habría un paso extra. Ya controla el poder judicial, se pitorrea de todos empresarios, intelectuales, científicos, etcétera, que serían los elementos más visibles de una dictadura. Pero quedan los aspectos formales, los partidos políticos, la Suprema Corte, el Parlamento, etcétera. Sin embargo, aquí la pregunta sería para llegar a la dictadura de nuevo tipo. ¿Es suficiente tener la fachada de una Suprema Corte de Justicia? ¿Es suficiente la escenografía? ¿Será suficiente la escenografía de dos cámaras del Congreso de la Unión? ¿Será suficiente tener un gabinete cuando hay un gobierno unipersonal? Y nos vamos, Ricardo, al último, vamos a decir, bastión que quedaría, que es la no reelección. El artículo 83 es muy claro y dice que quien haya llegado a la presidencia de la República por cualquier vía constitucional, interino, sustituto, dice no podrá por ningún motivo ocupar otra vez la presidencia. De tal manera que el artículo 83 es el último reducto que queda por destruir. Por fortuna, en el Senado de la República no reúnen las dos terceras partes, de manera normal, vamos a decir. Pero si hay algo anormal es la forma de hacer las cosas del presidente. Sin embargo, hay una cosa que valdría la pena aclarar también o ponerla en la mesa, Ricardo, es nosotros formamos parte de los elementos importantes de la seguridad nacional de Estados Unidos. La frontera real de Estados Unidos no empieza en el río Bravo, sino en el Suchate. Es decir, para Estados Unidos, México, en términos de la seguridad nacional, es un territorio que están obligados a mantener una estabilidad. ¿Por qué? Imagínate nomás que aquí estallara una situación parecida a Venezuela o Nicaragua. ¿Te imaginas el desastre en la frontera? Estamos hablando de una frontera donde hay dos mil plantas maquiladoras, donde hay miles y miles de millones de dólares de inversión de Estados Unidos en ambos lados de la frontera, Ricardo. ¿Te imaginas el impacto que tendría eso en la industria norteamericana, en ciertas áreas de consumo? De tal manera que, como dice un amigo, me suele decir cuando yo le planteo estas cosas. A ver, Angelito, me dice, espérate, la solución está al norte. A ver, sí, ve al norte, me dice, pero ve al norte, me dice, ¿no? Y dices, ve al norte. ¿Por qué? Soy de la idea, Ricardo, que difícilmente, si no es que imposible, los norteamericanos permitirían en México una situación de esa dictadura a la que tememos incluso hablar por su nombre, como se vio en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, lo intentó Evo Morales, lo intentó Correa, etcétera. Entonces, prefiero pues quedarme con ese paso previo a la intentona por cuestiones de visión de López. Eso es lo que pensaría. Ángel, ¿qué viene para Ángel Verdugo? Espacios mediáticos. Hay, por fortuna, todavía algunos medios independientes y que no son grandes empresas que tengan, pues, que ser presionadas por el gobierno. Están diarios como el Universal, Reforma y algunos espacios electrónicos. ¿Qué viene para Ángel Verdugo? Mira, yo de alguna manera ya veía venir esto, Ricardo. Es decir, yo duré en el Excelsior 15 años, desde marzo del 2006 a la fecha. Son 15 años. Yo escribí para Excelsior un poco más de 3.000 columnas. Entonces, algo le aprendes a esto. Yo sabía que tarde o temprano iba a llegar un punto, particularmente cuando ya se acercaba la elección del 2018. Y decidí crear un canalito, Ángel Verdugo Canal, donde tengo las mañaneras, donde tengo un ejercicio lunes, miércoles y viernes de platica con Ángel, con miras a que si se cerraba aquello, pues entonces refugiarme en esto. La verdad es que he obtenido una respuesta que yo agradezco a la gente que me sigue. Y creo que incidiré aún más con un podcast diario, etcétera. Ahí voy a hacer. Yo tengo además una actividad que la he tenido durante muchos años, la consultoría financiera. De tal manera, pues, que también empecé a buscar y tengo ahí una consultoría ya prácticamente fija y estoy buscando. De tal manera que desde el punto de vista del ingreso podré salir adelante sin mayores problemas. Sin embargo, voy a esperar a que se calmen las aguas, vamos a decir, con esta situación, con imagen. Esperar quizá de aquí al lunes, martes o la siguiente semana. Y ya que las aguas se estabilicen otra vez, retomen su cauce, pensar qué hacer. Considero que en las condiciones actuales y frente a la elección de junio, Ricardo, hay que estar en el periodismo de opinión. Yo creo que es un tema la elección y su resultado desde junio fundamental, si bien sería la preparación para el 24, pero el control de la Cámara de Diputados, ¿por qué lo busca el presidente Ricardo? Tú bien lo sabes, el control del dinero. El artículo 74 constitucional le otorga a diputados la facultad exclusiva de autorizar el presupuesto. Es el que quiere él, eso es lo que quiere, para disponer ya sin freno alguno del recurso público para hacer y deshacer en este país. ¿Te acuerdas el intento de reformar la Ley Federal de Presupuestos y Reforma Hacendaria, que por un senador no pudo convocar al periodo extraordinario, por más intentos que hizo Ricardo Monreal? De tal manera que la opinión de personas, no voy a decir enemigas o adversarias del presidente, con una idea diferente, creo que es la obligación buscar espacios para decir lo que pensamos, Ricardo. Sí, y creo que por más intentos que hagan para callar esas voces, la tuya, la de Broso, la de Loret, etcétera, creo que es imposible, Ricardo. Es decir, si no pudieron hacerlo en aquellas épocas de economía cerrada, menos hoy que tenemos tantas cosas como esto. Esto ni siquiera lo soñamos, Ricardo. Esto que estamos haciendo ahorita. Imagínate lo que vamos a tener dentro de dos, tres, cinco años. Es decir, los espacios ahí están. ¿Qué falta, Ricardo, para terminar mi respuesta? Como diría Paco, o sea, dos cataplines nada más. ¿Por qué estás tú ahorita, después de lo que te pasó, de lo que enfrentaste, de toda la campaña que te lanzó este gobierno? Bueno, aquí estás. Después de tu contagio del COVID, aquí estás, Ricardo. ¿Por qué alguien dirá, no, que quieren ganar dinero? No, señores. Aquí hay algo más que dinero. Hay una búsqueda de un sentido de pertenencia a este país, de responsabilidad, de cariño a esto. Por eso creo que hay que buscar esa opción. ¿Habrá alguna aquí, allá? Ya buscaremos y seguiremos en esto, como dijo aquel, tirando la hierba venenosa, Ricardo. Ángel, quiero que sepas que nuestros espacios digitales están abiertos. Toma el tiempo necesario y piénsalo. Ahí están. No tenemos muchos recursos, pero los necesarios ahí estarán. Por favor, no me digas eso. Agradezco esta oferta y vamos a platicar. Vamos a esperar que se calmen estas aguas para platicar por la simple y sencilla razón, Ricardo, que hay que estar en el periodismo de opinión. ¿Por qué? Porque no podemos plegarnos a que alguien nos diga, no hables de esto o no hables de lo otro. Te agradezco tu oferta y vamos a platicar en una semana y media, dos semanas, y algo hemos de encontrar. Ángel, te deseo mucha suerte, te aprecio. Y aquí estamos. Gracias. Igualmente, gracias a ti. Y nos vamos a estar viendo. Ten la plena seguridad para coraje de algunos. Nos vamos a estar viendo. Vamos a seguir viendo. Gracias, querido Ángel. Un abrazo. Gracias. Gracias a ti. Bueno, ahí tiene usted Ángel Verdugo. El gran Ángel Verdugo. Un hombre de primera, un hombre de principios y un hombre que hay que seguir porque su pensamiento es fundamental. Imagínese. Cursaba una de las carreras más complejas que hay en todo el espectro y se fue a la guerrilla. Es admirable. ¿No le parece? Vámonos a los comentarios. Jesús Durán, gracias, Jesús. Mis respetos para los dos. Es un placer escucharlos. Jesús, gracias. Ya sabe que nos ayuda mucho en el superchat. Pedro Briones. Pedro, gracias por su apoyo. Le aprecio. Muy gentil. Van L.M. Vive el periodismo independiente. Mire, la verdad es que cuando uno... Lo dijo muy bien Ángel. Cuando uno entra a esta etapa del periodismo de opinión, uno sabe que no tiene nada seguro. Nada. Por eso, y también nosotros seguimos un camino similar al de Ángel, cuando empezamos a ver que el periodismo independiente empieza por la independencia económica, pues entonces había que poner un negocio. Yo les he platicado que yo vengo de una familia de emprendedores. Emprendedores en chiquito, pero finalmente grandes emprendedores. Y entonces aprendí que uno debe tener un negocio alterno en este negocio y en cualquier otra actividad. Y entonces, tener un ingreso independiente al periodismo, pues nos da la independencia total. Y ya con estos instrumentos, como también decía Ángel, se abren todas las posibilidades. Edna Calzado. Mis respetos, don Ángel. Gracias, Edna. Seguramente está viendo sus comentarios. Carlos Reyes H. Carlos, gracias. Excelente entrevista entre maestros. Gracias, Carlos. Fíjense que un secreto del tema de la entrevista, del género también es un género periodístico, es hacer el menor o la menor cantidad de preguntas con la mayor intención. La primera pregunta fue, ¿a qué le dijo no Ángel Verdugo? Punto. Y mire. Maravilloso, ¿no? Alejandro A. Gracias, Alejandro, por el super chat. Le aprecio, les aprecio mucho. Lulú Delgadillo. Gracias, Lulú. Un placer ver a don Ángel y al señor alemán juntos. Gracias, Lulú. La verdad es que es un honor que haya estado con nosotros, mi querido Ángel Verdugo, mi admirado Ángel Verdugo. Guadalupe Rodríguez. Gracias, Guadalupe, por el super chat. Le aprecio, ya sabe. Teresa Salas Rubio. Felicidades, don Ángel. Y a usted un ejemplo de honestidad. Sí, Ángel es un hombre de una sola pieza. Así debieran ser, debiéramos ser todos los periodistas. Nosotros también en su momento les dijimos adiós. Yo sí se los dije más fuerte, pero bueno. Katze Siam, felicidades. Qué buen invitado. Y por supuesto también el anfitrión. Gracias, Katze. Desaprecio, ya sabe que somos la mejor comunidad. Ofelia Velasco. Todos somos Ángel Verdugo. Todos somos Ricardo Alemán. Bien. Ofelia, gracias. Le mando un abrazo. Vamos con el tema. Vámonos con el siguiente tema. Le decía...